Soy bienvenu, soy bienvenu a Nueva Carne a Reviews. Yo como siempre soy Nueva Carne y seré vuestro anfitrión desde este principio de vídeo hasta el final del mismo. Bueno, hoy como podéis ver en la descripción del vídeo, hoy voy a hacer la crítica del último álbum de la banda de garage blues de Black Keys y su último álbum de nombre Let's Rock. Para el que no conozca The Black Keys, The Black Keys es una banda de garage blues, como ya he dicho, proveniente de los Estados Unidos de América, en la que una de sus particularidades es que sólo hay dos miembros en su formación. Uno de ellos sería el señor Dan Auerbach, que es el vocalista, guitarrista, compositor y letrista de la banda, y el segundo el señor Patrick Carney, que será el encargado de lo que es la percusión de la banda, o sea, lo que es la batería, y también es compositor y productor de esta banda. The Black Keys es una banda que más o menos comenzó a finales de los años 90, a principios del año 2000, y fue junto con otras bandas, como por ejemplo The White Stripes, la formación de Jack White, y The Strokes, la banda de Julian Casablanca, los introductores o iniciadores de lo que fue el movimiento revival del año 2000, sobre todo versado en estos géneros del garage blues, el garage rock e incluso el rock and roll. Con este movimiento revival lo que quisieron era preservar lo que era un legado de estos estilos de música, sobre todo los que se producían durante los años 50, 60, 70, etcétera, pero actualizarlo al nuevo siglo XXI mediante las tendencias musicales que había en aquella época, por ejemplo lo que era el rock alternativo, el rock indie e incluso el pop que se empezó a realizar durante principios del año 2000. Entonces, con este movimiento o con esta iniciativa lo que consiguieron es ganar unos nuevos oyentes que no estaban versados en este tipo de música y preservar unos oyentes clásicos que les encantaba este tipo de música de antaño. Pero tengo que decir que aún con esta empresa que iniciaron estas bandas, estas bandas no son virtuosos, por así decirlo, del mundo de la música, como gente que tengo por aquí como Moody Waters, gente como John Lee Hooker que tengo también por aquí, otros prestigiosos del blues un poco más hardcore como Johnny Winter o como por ejemplo también el genio de Stevie Ray Bachan. Estas bandas no serían unos virtuosos de la música pero sí que para mí son unas bandas que tienen un fuerte intelecto musical porque han sabido emular a las mil maravillas lo que son los riffs y lo que son los solos del género del blues y también utilizar esos métodos tan clásicos de grabar los álbumes en los cuales se podía reconocer muchas características de las grabaciones del blues de antaño. O sea por ejemplo lo que son las reverberaciones, lo que son la profundidad de los sonidos, lo que son unos sonidos un poco más sucios como si los estuviera escuchando desde una gramola a través de un disco de de vinilo y todo eso. Por así decirlo en ese aspecto son unos auténticos intelectuales y genios de la música. Entonces centrándonos un poco ahora en lo que es la banda The Black Keys y un poco hablando de su discografía hasta días de hoy, tengo que decir que The Black Keys en sus primeros álbumes se le dio mucho este legado del garage blues clásico. O sea álbumes como por ejemplo el Thick Freakness, aquí se veía una forma muy clásica de grabar los álbumes de blues con esas particularidades del sonido y todo esto. Luego más tarde sacaron el Rover Factory que aquí ya empezaron a un poco fusionar otros estilos dentro de este garage blues, otros estilos por ejemplo muy predominantes durante el movimiento del grunge por ejemplo de los años 90 o los sonidos un poco más hard rock de los años 90 pero sobre todo versando en esta suciedad del grunge y todo esto. O sea aquí se ve muy patente sobre todo también en una percusión más animada y que le da más versatilidad a los temas. Y luego más adelante sacaron el Magic Potion que aquí sobre todo tocaron lo que era esa fusión que se hizo durante finales de los años 60 y 70 que era fusionar el hard rock con el blues de grupos prestigiosos como por ejemplo Deep Purple o Led Zeppelin. Después de estos primeros álbumes del garage blues hubo un productor durante la época del 2000 y todo esto que se interesó mucho por este movimiento revival que era el productor Danger Mouse. Entonces se fijó bastante en las grabaciones de The Black Keys y les hizo una oferta de venirse a los grandes estudios que tenía este productor y pues bueno intentar un poco versar sus álbumes pues con las características que tiene un gran estudio. O sea más tecnología y sobre todo músicos de soporte por así decirlo. Porque tengo que decir que los primeros álbumes de The Black Keys hasta el Magic Potion eran álbumes que totalmente los producían ellos mismos y los grababan ellos mismos en el garaje de Patrick Carney y eran unos discos pues con una con una calidad pues un poco minimalista alejado totalmente con la gran producción que tiene un estudio pero que ya te digo que le sacaban mucho provecho a estas grabaciones ya que llamaron mucho la atención de este productor. Entonces Black Keys obviamente aceptó la oferta de Danger Mouse y todo eso pues se generó en una serie de álbumes que lanzaron posteriormente. El primero de ellos sería este Attack and Realize que es uno de mis álbumes preferidos de The Black Keys porque aquí abrieron mucho el abanico de diferentes influencias musicales. O sea aquí en este álbum empezaron a tocar lo que era la psicodelia, lo que era el country minimalista y también los sonidos del solo. O sea es un álbum que rompió mucho tanto a los fans de The Black Keys como a la crítica especializada. O sea es un álbum que dejó un poco desencajado a la gente. Hay gente que les gustó mucho y hay gente que no les gustó esta nueva diversificación de sonidos. Pero a mí personalmente es uno de los álbumes que más me gustan de la discografía de The Black Keys. Luego sacaron también todos estos producidos por Danger Mouse. Sacaron el multipremiado Brother. O sea es un álbum que funcionó muchísimo a nivel de crítica especializada y a nivel de público que fue multipremiado tanto en los Grammys como en otros centámenes de música. O sea es un álbum que sobre todo expandió aún más el abanico de música y el abanico de influencias. Aquí sobre todo tocaron mucho la música negra de géneros como por ejemplo el soul que ya lo habían tocado en el Attack and Realize. También un poco el reggae, también un poco el funky y también un poco las músicas urbanas como el hip hop. O sea es un álbum que aún siendo tan diversificado como el Attack and Realize captó mejor al público y a lo que era la crítica especializada. Luego tuvo el Brothers un álbum que fue un poco continuista de la misma fórmula del Brothers que fue El Camino. Aquí fue un álbum que también trataron mucho este género de lo que era el soul y todo esto y el funky y todo esto. Pero le añadieron una nueva particularidad que es un poco el boogie rock. Sobre todo el boogie rock de bandas tan prestigiosas como por ejemplo la clásica Sissy Top. O sea es un álbum un poco más animado con un poco más de ritmo y que se diversificaron un poco por esta fórmula del boogie rock. Después de este álbum sacaron el Turn Blue que es un álbum que un poco volvió un poco a la fórmula del Attack and Realize un poco versando a través de la psicodelia y todo eso. Pero que a mí es un álbum que particularmente no me llamó tanto la atención. Sobre todo porque era un álbum como muy irregular, como un poco más tedioso. O sea es un álbum que a mí no estaba tan bien conjuntado todas sus canciones como otros álbumes de la banda. También es un álbum que a mí no me acabo de cuadrar pero de hecho es un álbum que tanto gustó al público como a la crítica especializada. Y entonces pues ya en este 2019 sacan este último álbum, el Let's Rock, que es un álbum que es el primero de todos estos que he presentado de Danger Mouse que ya vuelve un poco a las raíces de producción propia. Aquí Black Keys se producen y graban el álbum con sus propias herramientas y en su propio estudio. O sea que aquí sería un poco como volver a las raíces de esa producción un poco más minimalista y un poco más personal e intimista por así decirlo. Entonces pues bueno como siempre yo voy a analizar este álbum, lo que ha sido mi experiencia de escucharlo y todo eso. De buenas a primeras este álbum lo que yo veo después de haberlo escuchado varias veces es que es un álbum que sobre todo no tiene tantas pretensiones musicales como las que les pedía por así decirlo el productor Danger Mouse. O sea es un álbum con unas pretensiones más minimalistas, es más un álbum de volver a las raíces de producción propia. O sea aquí vuelven a jugar un poco también con estos sonidos a nivel de producción del Garage Blues porque este no es un álbum de Garage Blues. Es un álbum que sobre todo ya por el mismo nombre del álbum, Let's Rock, ya te da una idea de lo que va a versar este álbum. Que este álbum lo que es sobre todo es una exploración de diferentes géneros y subgéneros del rock and roll. O sea aquí por ejemplo tenemos canciones como la que da inicio al álbum que es la de Shine a Little Light. O sea es una canción muy rockabilly que a mí me ha recordado por ejemplo a grupos también de principios del año 2000 que sobre todo versan sobre este género del rockabilly. Como por ejemplo Eagles of Death Metal, esta segunda banda producida y también que colabora a nivel musical el artista Josh Homie de la banda Queens of the Stone Age. Luego vendrían otras canciones versando un poco en lo que era el camino, uno de los subgéneros del camino que es el boogie rock. O sea sobre todo emulando a esa mítica banda de finales de los años 60 que son Gigi Top. O sea aquí ya te digo es unas cuantos temas de muy de este boogie rock tan característico de Gigi Top. Sobre todo emulando esta segunda línea de guitarra un poco más grave. Que serían por ejemplo aquí hay canciones por ejemplo la de Eagle Birds, la de Low and High, lo de Walk Across the Water, Get Yourself Together y la última canción del álbum que es la de Fire Walk With Me. O sea son canciones ya te digo muy 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 boogie rock. Luego también tenemos algunas canciones más de rock sureño que ya habían tocado alguna característica de rock sureño en alguno de sus primeros álbumes. Aquí tenemos una canción en particular que es la de Sit Around and Miss You. Que es una canción de un rock sureño que me ha recordado muchísimo a los grandes Leonard Skinner. O sea un clásico dentro del género del rock sureño. Otro también género que también han tocado en este álbum que a mí no es de los más interesantes. Pero son canciones que la verdad es que son un par de canciones las más divertidas. Pero es un género de música más versando al pop rock, un poco más accesible, más comercial. Que aquí hay canciones como la de Under the Gun y Go. O sea que son unas canciones que ya te digo son muy pop rock. Quizás es lo que menos, las canciones que menos me han atraído de este álbum. Y aquí viene un poco la gran novedad para mí en particular de este álbum. Y es que tocan un poco la vertiente del glam rock. Sí, sí, como he dicho del glam rock sobre todo con un estilo musical muy característico de The Black Keys. Pero ahora te digo un estilo muy glam rock que me ha recordado muchísimo al gran maestro del glam rock como es David Bowie. Hay alguna canción que me recuerda sobre todo a esa fase de Sissy Stardust de David Bowie. Y también algunas que me han recordado a esa fase preberlinesa donde David Bowie sacaba ese alter ego del theme White Duke. O sea que me ha recordado mucho a esa vertiente de David Bowie de álbumes como por ejemplo el Young Americans o el Station to Station. Es quizás lo más trascendental por así decirlo del álbum. Que sobre todo se nota este glam rock en lo que es sobre todo la forma de grabar los temas. De darle esa profundidad, ese juego con unas guitarras un poco más distorsionados. Casi, casi jugando un poco con la música disco sin ser disco, sin no ser un rock más glamuroso y todo eso. Pero a mí, bueno, es quizás las canciones que más me han llamado la atención del álbum. En definitiva, el álbum lo que a mí me ha parecido es como una necesidad de juntarse los viejos amigos de toda la vida en ese estudio tan particular suyo. Y jugar sobre todo en el estudio con este género del rock y todo eso e ilusionarse otra vez por hacer música con producción totalmente propia. O sea, me ha parecido un álbum muy divertido. La verdad es que yo me lo he pasado muy bien con este álbum. Pero sí que lo que es pretensiones y dentro de su diversificada discografía, quizás no es uno de los álbumes que sale más bien parado en comparación con otros álbumes que han hecho. Aunque sí que a mí tengo que decir que me ha agradado muchísimo más que el Turn Blue, aún teniendo menos pretensiones de este Turn Blue. O sea, a mí me ha parecido, ya te digo, un álbum la más de agradable, la más de divertido y que yo creo que sobre todo le gustará a esta gente que le gusta un rock and roll como más de jugar, más de jugueteo y todo eso. O sea, que yo, dentro de lo que cabe, yo creo que le voy a dar dos tenedores y medio. Y bueno, pues hasta aquí esta review del último álbum de Black Kiss, el Let's Rock. O sea, espero que os haya gustado mi review. Si os ha gustado, pues ya sabes, le dais a like, os suscribís al canal para más vídeos sobre el mundo del arte en particular. Y bueno, pues nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos iremos viendo por el canal. Yo os agradezco que hayáis visto este vídeo hasta el final. Y bueno, y como siempre, os deseo a todos y a todas que tengáis mucha suerte y mucha salud. Y nada, nos vemos pronto por aquí, ¿vale? Venga, hasta luego. Antes de irte, no te olvides de suscribirte a mi canal, activar la campanita para las notificaciones y darme un buen like si te ha gustado el vídeo. Muchas gracias por visionar mi vídeo.